En la calle María Verdiales abrió recientemente sus puertas la tienda Vintage & Coffee, que también se puede encontrar en la ciudad de Coruña. A través de Hugo, responsable de la tienda, nos hemos informado de muchas cosas que seguro que os gustarán. La tienda de Coruña La tienda de Coruña empezó bastante bien y con bastante acogida. Ahora estamos en la tienda de Vigo y en esta no tenemos cafetería, pero vamos a intentar poner servicio de cafetería. De eso podremos hablar un poquito más para adelante. Pues la acogida está siendo buena, pero lenta, ya que tampoco hemos aplicado mucha publicidad, pero el boca a boca está funcionando bastante bien y a la gente le está gustando este tipo de tienda porque no había ninguna similar a esta. Pues al principio cuesta un poquito, pero cuando ven que son prendas únicas y a un precio que está bastante bien, pues como que ya abren un poquito la mente, pero cuesta un poquillo. La gente más joven la coge un poquito mejor que la gente avanzada en edad. Yo creo que es un tiempo bastante bueno para acogerse al vintage y sobre todo al vintage reciclado, ya que está bien tirar de cosillas de antes a precios asequibles y barajar más posibilidades que las que nos da el mercado ahora mismo. Pues de todo un poquillo, desde decoración, bueno, muebles, lámparas, hasta ropa de todo tipo, chaquetas levis de 80, bañadores de los años 70, vestidos de diversos estampados y formas, zapatos y un poquito de segunda mano, aparte de lo de vintage, ropa de segunda mano un poquito actual. Pues ahora mismo para el verano yo destacaría las camisas hawaianas y también pues los levis, los shorts levis, algunas las faldas plisadas también están muy bien y las faldas pantalón que no se ven mucho, son lo que más destacaría ahora mismo de la tienda. La tienda 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 La tienda